cáncer este 2022 la inspiración viene por todo lo alto soy alba tarotista y astróloga exclusiva de astro centro y aquí están para ti cáncer las predicciones para el año 2022 en este año júpiter y neptuno van a estar trabajando para que tengas éxito y van a estar fomentando tu creatividad durante la primera parte del año urano te va a estar proponiendo nuevas actividades y no te van a estar faltando ni ideas ni proyectos en cuanto a tus finanzas va a ser necesario que le estés dando un seguimiento hasta finales de mayo vas a estar en una forma increíble pero en junio te vas a debilitar un poquito debido a la fatiga que vas a estar acumulando y también vaya a ser que ni siquiera te estés dando cuenta de ello va a ser un sub y baja de emociones para ti mi querido cáncer por lo tanto va a ser muy natural que estés buscando refugio en los placeres de la comida a inicios del año vas a tener algunas dudas pero en febrero estará celebrando el amor por lo grande pueden haber cambios importantes en cómo está funcionando tu pareja e irá mejor también puede haber un cambio de pareja o también puedes estarte reuniendo con personas solteras todo va a ser posible vas a empezar el año centrado en ti mismo o en ti misma ya en febrero pues las cosas se van a estar yendo hacia el sentido de que te vas a tener que reunir con las demás personas en marzo vas a estar necesitando de un consejo de tus amigos y de tus familiares respecto a asuntos de pareja o asuntos de amor ten cuidado con las dos primeras semanas de julio y la segunda quincena de septiembre cuando puede haber malos entendidos que provoquen problemas o discordias por lo tanto vas a tener que dedicar más tiempo a tus seres queridos para que todo esto se vaya restableciendo y tener un equilibrio mi querido cáncer si deseas una consulta más personalizada para saber cómo tira en este 2022 aquí en la cajita de descripción vienen las maneras en cómo me puedes localizar proteínamente son cosas son las esperezas estar con las partes están dando súper bien un saludo todas las maneras de cuerpo cre singer son minds